esta G6 pues significa me imagino que todo el cuerpo me lo quito y me lo pongo que perro loco primero que nada gracias por el apoyo a los dos recientes videos y gracias por comentar los locos por ahí nos vamos a ir guiando de sus comentarios para subir el hacky de armamento ya tenía más o menos una idea pero por ahí me pusieron ustedes explicaciones bastante sustentables por ahí las vamos a ir leyendo pero ya sabes que hacer si tú quieres ver esto y más regálame ese grandioso super like por ahí suscríbete activa todas las notificaciones con frutas y verduras se me hagan su tarea, se hagan ejercicio con una intro y luego con la vaina de hoy por aquí el primer hito que nos puso fue It's Bayaner hace 11 horas código para subir el hacky ocupas golpear NPCs con estilo de pelea esto ya me las olía locos recuerden que se parece o se está pareciendo esto mucho a un juego así se sube allá el hacky pero creo que hay algunas diferencias vale, es similar digámoslo así dice yo ya lo tengo nivel 6 te recomiendo que los golpees sin puntos en estilo de pelea perfecto por aquí Joel Cruz nos explica que también lo tiene nivel 6 se mejora usándolo con espada y combate sin usar habilidades que les quede esto muy claro sin usar habilidades es decir a puro M1 o sea click yo les recomiendo que en combate no se ponga nada y junten a los NPCs y los golpeen hasta ir mejorando el hack vale, Moe1212 dice solo golpea a los enemigos con el hack activo para mejorarla por aquí dice Itachi Garatsu yo ya tengo el armamento al 6 es fácil reúnan a varios enemigos que no tengan hacky y los atacan con melee con stat 0 vale, la mayoría dice con melee con stat 0 tengo mi hacky a nivel 5 de puro click lo subí en la mañana salió un vato que obtuvo el hacky del emperador naturalmente vale, bueno esto no tiene nada que ver pero ahora cuando las cuentas nuevas obtienen esta vaina aparece en el chat loco pero bueno vayamos a probar esta vaina por aquí yo ya me quité mis stats y me puse melee a 0 vale ya estuve probando lo que me dijeron y pues sí sí funciona pero pues hay un detalle locos por ejemplo yo lo estoy probando aquí en el primer océano el detalle es que se mueren rápido vale entonces pues habría que buscar unos unos que no mueran tan rápido y que no nos hagan daño a ver espérate hay que tener activado el hacky si no pues no funciona unos que no mueran tan rápido y que tampoco tengan hacky vale para que no nos hagan daño obviamente tienen que utilizar una fruta de tipología vale para que pueda suceder esto vean yo tengo la ice ahorita alguna otra sería la magma la light la rumble la smoke vale la sun también hay muchísimas si tienen dudas busquen ahí en google frutas tipología de one piece y ahí les va a aparecer todos los nombres y ya nada más revisan si esa fruta existe aquí en el ok lo que no quiero estar picándole picándole aquí a ver que enemigos podrían ser locos podrían ser también los del segundo océano a ver vamos al segundo océano vale vamos a ver si estos tienen hacky es decir si pueden golpearme ah perfecto con estos brother pero aquí lo vamos a hacer un poquito diferente vamos a utilizar un autoclick vale vámonos a google y aquí pues escribimos autoclick autoclick y pues yo creo que este es el que la mayoría ha usado no op autoclick me imagino que no ha de tener virus loco vale la descarga empezará pronto dice ya está descargando la vaina vamos a esperar un ratito perfectísimo ya terminó la descarga y ahora pues nada más lo buscamos en descargas no debe de decir autoclicker 3.0 yo creo que la mayoría ya ha utilizado una vaina de estas no entonces me regreso al jueguito vale una vez lo abran les va a parecer algo similar a lo que están viendo por ahí en la pantalla y pues nada más es cuestión de darle start o stop ahora tenemos que juntar algunos de estos güeyes no a ver juntemos este güey para que sea más rápido ok lo dejamos ahí que nos estén golpeando y ahora vamos a nuestro autoclick que re loco y le vamos a dar start vale pam y listo ahora se pueden ir no sé a comer o a cagar hacer lo que ustedes quieran mientras pues nuestro hacky de armadura va a ir subiendo vale ojo tengan mucho cuidado por ahí en los servidores ahorita me encuentro en un servidor privado del marx te robé tantito tu server privado nada más para probar esta vaina pero este pues si lo hacen en servidores públicos probablemente los maten así que revisen a más de vez en cuando para que su hacky vaya subiendo y si los matan pues regresen a poner a su jugador ahí mismo vale voy a pausar el video y pues les voy a mostrar cuando llegue a nivel 6 mucho mucho más tarde perfecto ya tenemos el armamento a nivel 6 o sea nivel máximo y pues por aquí podemos ir seleccionando a qué nivel queremos que sea la apariencia vale stage 6 stage 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 6 pues significa me imagino que todo el cuerpo ¿no? a ver me lo quito y me lo pongo que perro loco bueno si es igualito ¿no? en este caso como fue en un servidor privado y fue fluido tardó alrededor de una hora y media vale en completar hasta la etapa 6 pero si lo hacen en servidores públicos a lo mejor se lleven unas dos horitas por ahí en lo que entra a revisarlo por si los matan o por si pasó algún inconveniente pero bueno agradecimientos a todas las personas que comentaron la vaina y pues hasta aquí dejamos el videito espero que tengan una excelente nochecita trasito fin de semanita y nos veríamos en un próximo video de King Legacy o de Roblox y nos vemos